¿Qué es la confianza? No hay crear. ¿Y sabéis cuál es el principal factor de fracaso? Muchas veces, cuando creamos y lo creamos bien, el éxito. Muchas veces el éxito puede ser el principal factor de fracaso. Muchas veces el creernos que ya lo hemos logrado nos puede llevar a aflojar, a relajarnos. Cuidado, no podremos lograr quizás todo lo que deseamos. Ese es un peligroso delirio narcisista que a veces ves en según qué proclamas o en según qué libros. Tú puedes lograr todo lo que quieras. No es verdad. Por desgracia, no es verdad. Pero sí que podemos lograr más de lo que imaginamos. Pero tenemos que imaginarlo. Solo cabe progresar cuando se piensa en grande. ¿Qué pasará dentro de un año? Nadie lo sabe. ¿Qué pasará dentro de diez? Menos. Y en el año 2050, mucho menos. Pero sí que tenemos indicadores y tendencias. Vamos a ver eso porque os aseguro que nunca en la historia de la humanidad las oportunidades y los desafíos que tenemos por delante son tantos y tan potentes como los que hay ahora. En el futuro, seremos tantos que los mercados serán inmensos. Pero el gran desafío vendrá en la huella ecológica, en el uso de los recursos. Necesariamente tendremos que ir a una mejor redistribución de los recursos y a una mayor sobriedad porque el sistema no lo soportará. La tierra no da para más. Lo que sí que da para más es el talento humano, la inteligencia humana, la capacidad de generar servicios, de generar buenas ideas, de generar conceptos de valor. Pero tendremos que distribuirnos más y mejor. Dicen que Edison decía a menudo, los que dicen que es imposible no deberían molestar ni interrumpir a los que lo estamos haciendo. Así que gracias Huesca por la oportunidad que me habéis dado de poder estar aquí. Y os deseo, por supuesto, mucho amor y muy buena suerte. Muchísimas gracias. Aplausos